Dino Boluarte cae de rodillas ante la ONU. La mandataria peruana enfrenta una investigación por parte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la cual ha publicado sus primeras exigencias. Tras estas exigencias por parte de la ONU, Boluarte se ve acorralada, al tiempo que lidia con las mociones impuestas por su parlamento, así como la de los partidos políticos que hacen vida en el país. Sin duda, la mandataria intenta desesperada sus últimas brazadas. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande La ONU le da duro a la mandataria peruana Dina Boluarte. Y es que a través de un comunicado, la organización manifestó la preocupación por el despliegue de las Fuerzas Armadas de Perú en las protestas, así como las denuncias de ataques a la integridad humana. La organización le ha exigido a la mandataria que mantenga la imparcialidad en investigaciones de presuntas violaciones de derechos humanos que se han suscitado en el país, al tiempo que le exigió que los hechos fueran tomados como prioridad y sin demora. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ordenó que las investigaciones se realizaran de forma exhaustiva en sus recomendaciones finales sobre el acontecer nacional. Y es que Boluarte y el presidente del Consejo de Ministros del Perú, Alberto Gotarola, son investigados en etapa preliminar por el presunto ilícito de homicidio calificado de las víctimas que perdieron la vida en las manifestaciones del país, dado que desde que ascendieron al poder, más de media centena de peruanos ha perdido la vida en este contexto de protesta social, cuando exigían la salida del gobierno de Boluarte, situación que ha ido en crecimiento en los últimos meses. Otras de las víctimas ni siquiera estuvieron manifestándose en contra de la clase política dirigente, como dieron muestra diferentes reportes periodísticos. La ONU expresó su preocupación porque las investigaciones incluyen casos de uso excesivo, indiscriminado y desproporcionado de la fuerza y de las armas de fuego por parte de los cuerpos de seguridad, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias masivas y casos de violencia por motivos racistas o discriminatorios. Siendo los más perjudicados, las personas indígenas y campesinas de zonas particularmente desfavorecidas e históricamente objeto de discriminación estructural, situación que ha resentido más al pueblo peruano. De igual manera, la organización exigió que los responsables materiales e intelectuales sean sancionados adecuadamente, al tiempo que las víctimas reciban una reparación completa poniendo a Boluarte en jaque. Aunque la mandataria parece no haber tomado las exigencias y recomendaciones de la ONU de manera seria, si bien es cierto las investigaciones hacia su persona y hacia Otárola se encuentran en etapa preliminar, la mandataria parece seguir encubriendo las acciones de Otárola. Y es que recientemente la mandataria se ha negado a acceder a los pedidos de cambios ministeriales, negativa que contrasta con un panorama en el que uno de sus ministros será interpelado por el Parlamento, y hay otros dos cuestionados. Boluarte, que fue interrogada en una breve conferencia de prensa sobre insistentes versiones del inminente cambio del primer ministro Alberto Otárola, y otros titulares, objeto de severas críticas, a lo que respondió lo siguiente, no lo creo conveniente. Excusó su respuesta alegando que no puede cambiar ministros cada tres o cuatro meses, aunque por diversas razones ha reemplazado a varios desde el inicio de su administración en diciembre luego de la salida forzada del presidente Pedro Castillo. De igual manera, alegó también que un nuevo ministro cambia siempre a la plana mayor de la respectiva cartera y el nuevo elenco tarda meses en terminar de adaptarse, lo que afecta la gestión del organismo. Casi al mismo tiempo, el Parlamento aprobó por amplia mayoría tres mociones que pueden culminar en la censura o destitución de diverso origen y contenido de interpolación al ministro de Defensa Jorge Chávez, parte del núcleo de mayor cercanía a la mandataria. Las mociones coinciden en abordar en los cuestionarios que deberá responder Chávez en fecha por definir la desaparición de seis soldados ahogados en el cruce de un río al que se lanzaron junto a una tropa que regresaba a su base en la región surandina de Puno, cuyas circunstancias son materia de polémica. Las mociones fueron presentadas por las bancadas de derecha extrema, Fuerza Popular y Renovación Popular, que exigen mayor dureza en la represión a las protestas antigubernamentales y protección a militares y policías acusados de vulneraciones a los derechos humanos. También por los legisladores de Perú Libre, que cuestionan lo que consideran excesos represivos contra las protestas que demandan la renuncia de Boluarte y acumulan un saldo de 67 pérdidas de vidas en una situación que no parece tener fin. De igual manera, se han presentado mociones para interpelar a los ministros del Interior, Vicente Romero, por el allanamiento de la Universidad Mayor de San Marcos y la detención masiva e injustificada de estudiantes y manifestantes llegados del Interior a protestar contra el gobierno. Romero es objeto de críticas por negarse a asumir responsabilidad en el hecho y alegar que se enteró del mismo por la televisión y la policía y actuó de oficio amparada en el estado de emergencia vigente. Otro pedido de interpelación está dirigido contra el titular de Educación, Oscar Belcerra, por una cuestionable declaración contra las manifestaciones indígenas de Puno llegadas a Lima y a las cuales la policía lanzó gases lacrimógenos pese a que llevaban a sus pequeños hijos atados a sus espaldas como es tradicional. Belcerra sostuvo que hasta los animales protegen a sus hijos y acusó a las mujeres andinas de exponer a sus hijos al peligro, posición que apoya el gobierno y legisladores derechistas, pretendiendo así coartar el derecho de las mujeres madres a manifestarse. Los casos referidos tienen como denominador común su relación con la represión a las protestas iniciadas tras asumir Boluarte que ha acelerado el desgaste del gabinete ministerial y llevado a más del 70% de la aprobación ciudadana a la presidenta. Y aunque Perú no parece ver la luz al final del túnel, al menos ahora Boluarte enfrenta la investigación por parte de la ONU y las exigencias de la organización para intentar esclarecer la responsabilidad de la mandataria en las pérdidas de vida registradas durante su mandato. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Scaba, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande